...de nuestro canal Aliado Latina en Lima, Perú. Esto es lo que sucede en las afueras del lugar donde estuvieron atendiendo al expresidente Alan García, que murió este miércoles durante la mañana tras dispararse en la cabeza cuando agentes de la policía ingresaron a su domicilio en Miraflores para detenerlo de forma preventiva. Alan García Pérez utilizó un arma de fuego para atentar contra su propia vida. Según reveló el ministro del Interior, Carlos Morán, el expresidente le dijo a los policías que llamaría a su abogado desde su habitación y a los segundos se escuchó el disparo. De inmediato Alan García fue trasladado al hospital Casimir Ulloa, desde donde horas después la ministra de Salud, Zulema Tomás González, dio a conocer que el expresidente había fallecido a consecuencia de tres paros cardíacos.